Bien, señores, y ahí están los chicos de JL Productions, los nananinas. Aquí, señores, que si usted quiere mover bien su pepercito, ¿verdad?, que eso ayuda a la salud, pues ahí están los chicos, los nananinas, pero también está en JL Productions. Que esos muchachos traen a una muchacha, ahí mira, que le ponen a uno, con las rodillas flojas. Sí, así es, pero también el chico ya le tiene a la chica loca. Sí, a mí también. Pero entonces ahí también está Radio IBL, que también tiene otras mujeres, que le sacan la baba así. Así mismo es, señores. Y bueno, usted puede contratarlo a ellos para cumpleaños, boda, para lo que usted quiera. Ahí están los chicos de JL Productions. Sí, un muchacho ahí que está encargado totalmente de la música urbana, de José Luis Pimentel. JL Productions, ese es el mejor, el aplauso. Así mismo es, señores. Y bien, ahí viene este brujo otra vez, qué cosa es. A ver qué quiere ahora, nos vamos a ver qué quiere. Yo voy a ver, brujo, y ahora, nosotros tanteamos allí, ¿qué pasó ahora? No me venga con otro puesto, ¿qué? Permíteme el problema, yo ahora no sé. Ok. Eso me lleva el campo. Yo sé lo tuyo, tú siempre te metes en lío de política y esa... Yo la política, yo no soy político. No vengo con política porque ahora yo no quiero política. Yo voy a hablar de Lionel. Y entonces, eso es problema. Eso es problema. Cuando se habla de Lionel, es problema. No, problema. Ahora él quiere ser candidato en otro partido. Yo en otro partido. Cuando no se puede. 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 No hay problema que no hay para él. Y usted se tranquila. Yo dice yo, bienvenida. Porque usted no puede hacer lo que usted le haga la gana. Es que no. Mira, mejor hágame un guangua para yo. Yo, yo estoy viendo la muchacha. Es un guangua ahí. ¿Cuánto usted me quita? Dos quita. Dos quita. ¿Y dos patelitos? ¿Y dos patelitos? Sí, dos bolejuca. ¿Y dos bolejuca? Gracias. ¿Y me lo va a conseguir? Sí, lo va a conseguir. Ok. ¿Cuándo bolejuca tú vas a hacer ese trabajo? Sí, sí, sí. ¿A usted le gusta? Somos amigos. Dígale que sí para que me diera por lejuca. No seas pendejo. ¿Cuándo bolejuca? Dile que van a haber millones de pesos tras de ella. ¿Que van a haber millones de pesos mucho tras de usted? ¿Mucho? Está bien. No hay problema. No hay problema. Dime lo que usted me prometió que ya la conseguí. Ok. Espérate, espérate. ¿Usted sabe de la cocina aquí? No, si me deja pasar la cocina yo voy a acabar con todo lo que hay. No, lo que queda. Están en la caja. Todo lo que queda, lléveselo. Ya, porque usted me hizo un buen trabajo ahora. Ah, ¿a usted le gustó el trabajo? Sí. Ay, mira, usted se equivocó porque yo la quiero para mí, ¿eh? Ay, pero qué bárbaro esto, muchacho. Bueno, señores, ahí vamos a continuar, ya que el brujo hizo un trabajo, pero vamos a continuar con este programa que está de maravilla. Es ahí transmitido por este canal 43. No, ¿cómo es? 42. Ay, yo estoy loco. El brujo me puso loco, güey. Es el canal 42, señores. Es aquí transmitido para que usted se divierte, se entretenga a través de este programa que se llama Ahorita Te Digo. Bueno, señores, así mismo, ¿eh? Ahora nos vamos con la suprudencia de los chicos de Ahorita Te Digo, con las Comedias. Vamos a ver qué nos tiene, es un muchacho ahí, a ver qué. Como siempre, con algo nuevo. Con muchachos relajados todos. Así es. Antes de irnos a la Comedia, por fin viene la jefa. Ay, sí, por fin viene, pero bueno, usted merece la vacación. Vamos a hablar de ella un poquito ahorita. Ah, ok. Está bien. Viene. Vamos a hablar de ella.